Hola soy Jerónimo de Carmen y para los que vieron el truco de cómo hacer que las cuerdas duren más quiero que comprobéis cómo se quedaron estas son las cuerdas que tenía ya usadas se ven mucho más claras como prácticamente como si fueran nuevas pero sobre todo es el sonido el brillo y la calidad como si fueran nuevas estoy tocando solo las tres de arriba que son las que se tienen que lavar no pero y eso para que veáis cómo quedaron y como si es efectivo el truco bueno y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo afinar la guitarra de oído para cuando hay una necesidad de que no de que no se tiene el afinador a mano o algo así no entonces os recomiendo si no tenéis nada para afinar si tenéis un teléfono en casa fijo al descolgarlo normalmente es la nota la la nota la suele ser la quinta cuerda la quinta cuerda que estamos hablando que primera segunda tercera cuarta quinta y sexta se cuentan de abajo arriba y sería esta cuerda esta es la nota la y normalmente os digo suele ser el mismo sonido del teléfono descolgado cuando es un fijo en casa entonces si todo está correcto y es así entonces afinamos con la nota la del teléfono que no que tenga un oído perfecto pero más o menos sé cómo va el sonido de la es un poquito más alto nada más por ahí es entonces como afinamos ya tenemos la quinta afinada que tiene que sonar igual que el tono del teléfono entonces cómo hacemos para afinar la siguiente cuerda tenemos afinada la quinta que es la la sexta es la nota mí la sexta para final tenemos que pisar la misma cuerda 6 en el quinto traste 1 2 3 4 y 5 y tiene que sonar igual que la quinta sin pisar en ningún lado al aire se llama esta vez al aire y la sexta tiene que sonar igual en este caso no suena igual está baja entonces le tenemos que apretar la sexta un poquito sigue estando baja de subir de subimos ahora nos pasamos entonces hay que ajustar la ajuste para ponerla que suena igual ahora suena igual entonces estamos viendo que la quinta suena hacia el aire y para afinar la sexta hay que pisar el quinto traste de la sexta ahora sí suena prácticamente igual no entonces ya si vemos para para comprobar que suenen iguales hay que darle a las dos prácticamente a la misma velocidad y se queda la misma nota entonces ya comprobamos que está afinada entonces ya tenemos a final a la quinta y la sexta como afinamos la cuarta la cuarta es la nota re entonces cómo afinamos la nota re que es la cuarta tenemos que pisar la quinta en el quinto traste 1 2 3 4 y 5 la pisamos y la cuarta al aire sin pisar nada tiene que sonar igual que la quinta en el quinto traste no sona igual en este caso está más baja que al final la hay que subirla un poquito y ahora si suena igual si las damos a las dos un poquito a la vez ya sonan igual recordar que la parte de arriba normalmente es sexta quinta y cuarta tercera segunda y primera entonces ya tenemos a final a la sexta quinta y cuarta os tengo que recordar que cuando las cuerdas son nuevas normalmente se van a desafinar muy rápido ahora os explicaré un pequeño truco para que intente no desafinarse tan rápido ya tenemos a final a sexta quinta y cuarta ahora hay que afinar la tercera la tercera es la nota sol como afinamos la tercera pues como afinamos la cuarta nos vamos a la cuerda anterior a la cuarta quinto traste pisamos el quinto traste y tiene que sonar igual en este caso está más alta la tercera hay que bajarla ya sona igual ya tenemos a final a quinta sexta cuarta y tercera hay que afinar la segunda la segunda es la nota sí este es el único caso que hay que variar el traste de la nota de la cuerda anterior en este caso hay que pisar la tercera cuerda en el cuarto traste 1 2 3 y 4 para afinarla por el tema del semitono en música que al ser si es una nota con semitono y entonces sería suena más baja hay que subirla la segunda ahora son igual y como afinamos ya tenemos todas afinadas menos la primera como afinamos la primera la primera se afina con la segunda pisando la la segunda como las anteriores hemos hecho es esto la la afinación de la segunda que hay que irse al traste cuarto de la tercera cuerda aquí nos volvemos a ir al traste 5 de la segunda cuerda y hay que final la y que son igual como se afina comprobando el sonido está baja la subimos y ahora está bien ya se supone que están todas las cuerdas afinadas no recordemos que esta es mi quinta es la cuarta es re tercera sol segunda así y primera mí cuando las cuerdas son nuevas y has terminado de afinarla más o menos suena bien pero siempre hay alguna que se desajusta porque porque las cuerdas todavía no estiran bien y no tienen la no tienen la firmeza de estar bastante tocadas se bajan de tono muy rápido y se desafinan rapidísimo como hacemos para que no sea tan continuo y no se desafinen tan rápido yo lo que hago es nos vamos aquí por ejemplo con la sexta y lo que hago es hay que hacerlo con cuidado tampoco hay que estirar mucho es estirar un poquito la cuerda hacia afuera para que se vea es un poquito no mucho y así con cada una se estira un poquito un poquito tercera segunda y primera lo volvemos a hacer un poquito así todas las cuerdas se estiran y os acordáis que estaba afinada mirar como está ahora totalmente fuera porque porque ese es el espacio que la cuerda al estirar está acomodándose todavía entre entre la cabeza y el puente se está acomodando para que llegue a su a su extensión y ya no se desafine mucho más entonces qué pasa que hay que volver a afinar pero se vuelve al final se vuelve al final como os dije y eso sirve para que no se desafine tan rápido hoy con el tema de la tecnología es mucho más fácil afinar una guitarra porque porque hay muchísimas aplicaciones para android y para ellos te aparecen afinadores de guitarra entonces simplemente descargarlos y a través de una aguja te va diciendo si la cuerda está afinado no entonces no es nada complicado pero pero esto sirve también para que el oído se vaya afinando también y haciéndose con cómo va la afinación de una guitarra recordar que soy jerónimo de carmen y no olvidéis darle like comentar el vídeo y suscribirse a mi canal hasta la próxima hasta la próxima